Bienvenidos al resumen informativo de diario La Prensa de Lara, quien narra para ustedes Luis Felipe Colmenares. Henry Falcón solicitó este viernes al canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, que el gobierno de ese país acompañe cada uno de los procesos electorales que se desarrollen en Venezuela. El Colegio de Bioanalistas de Venezuela aseguró que el sistema de salud nacional no cuenta con los insumos necesarios para hacer frente al coronavirus. La Corte Suprema de Colombia invocó el acuerdo bolivariano suscrito en 1911 entre Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador para iniciar el proceso de extradición de Aida Merlano, quien se encuentra condenada a 15 años de cárcel por compra de votos. El gobierno chileno decretó este viernes una alerta sanitaria en todo el país de forma anticipada para prevenir la llegada del brote de coronavirus. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes que incluyó en su lista negra de sanciones a la aerolínea estatal venezolana, Conviasa. Podría ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro portal web.